¡Suscríbete! 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 ¡Está consciente! No te das cuenta Deja... No dormí en tu puto día y he ido ahí, dandole cuñazo Chiquito despertador, de verdad Vale, perfecto, como veáis Fantástico Si, lo que estás viendo alrededor es todo fantástico La mi... La... La... La habitación Bueno, la habitación, la prisión es totalmente eh, cuadrado perfecto Es decir, eh, parece que se ha hecho ayer Es curioso, estás hablando con el brasileño y dices Sin mirarle Es lo que hay Vale, en primer lugar Bueno, tengo las gafas puestas, las otras no Tengo el mando bien, las otras no No vaya a ser que pase como en el otro episodio Que me iba a poner las gafas cuando ya las tenía puestas y todo Bah Vamos a ver, que tenemos por aquí Hombre, si mal no recuerdo había un botón Ok ¿Puedo asomarme ahí o puedo ir por la puerta? Supongo que tocará O me voy a acostar ¿Me voy a acostar? No, ¿sabes lo que ha hecho? Para que hable también Si no hay vida Al final Eh, no Ponte esto, ¿quién es? ¿Quién anda ahí? La chica de ayer Para que no la vea Vea, sabía que era ella Sin guardias ni nada ¡Qué mierda de prisión! Muchos, todos durmiendo A sobar Espera ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuál es tu angle? Solo lo puedo... Realmente creo que solo lo puedo ir allá No, por favor Ok No puedo correr Es que te van a ejecutar Mira, mira, todos sobando Ahora entiendo por qué los guardias estaban ausentes Mira, la montaña es un dragón Un dragón fósil, mira Lo tenéis difícil, ¿no? Tenemos enemigos nuevos Vamos a verlos Sería el dragón Que es espectacular Espectacular Vida a 4.500 Eso se puede matar más adelante De un plumazo De un plumazo De un plumazo Estoy cableado Estoy enfadísimo De un mosqueo Hasta el día 31 Voy a estar mosqueado ¿Qué estabas haciendo en el corte? No hay nadie Ha llegado De fuera de la ciudad Hace muchos años Todos en la ciudad Quiere saber quién eres El precio y la variedad Creo que Vale, no Después de lo que llamaste La mierda de la mierda Eh, vamos a ir Con la mierda Después de la mierda Que el mundo Es enorme Y aquellos Son como dragones Petrificados Es que sé No sé Es como Deberíamos evitar Los caminos, ¿vale? O sea Ahora a partir del lado Yo me puedo agachar Porque este movimiento Es nuevo Y a mí no me has dicho Cómo me agacho, ¿vale? No me ven, en serio Yo me sentiría a mí mismo Qué casualidad Qué casualidad Ah, sí El upper east side Síguela, síguela No hace falta ni mirar Si te están viendo No te están viendo Esto es muy cool De todo Está regalado Regaladí Sí, sí Están buscándome ya No repararon en gasto En el fondo Y en pequeños detalles En el juego Me he dado cuenta Seguimos analizando el juego En verdad En el fondo todo barato Tan detallista Como The Witcher Aunque debería ¡Wow! La iglesia catedral Se parece mucho a la de Es una típica catedral grande, ¿no? La de Jensen Impact No dejes que te vean Los guardias arriba Abajo A ver cómo vamos a saltear eso Son mentiras Vamos, yo soy el guardia Y hubiese mirado igual Ese se mira ahora Se da la vuelta Se va Está tardando ya ¿Viste a aquel? Mirando para abajo Y no me vio No, no dejes que te suscribir No, gracias Estamos cerca de donde vivo Ven, tengo comida Vamos cerca de mi casa A bit of a half-hearted thank you I must say Nadie te ayuda a cambio de nada Qué remedio, no confiar en el Rosalete Que está enganchado en mi brazo y no me puedo quitar Tranquilo, pero si está lleno de peña Hija de Betos de Saber King Qué bueno es el rollo de... Siempre ha sido así, en verdad, en el pasado Te respetaban según respetaban a tu padre Es decir, si tu padre era una persona respetada, digna Tu herencia era eso Si tu padre era un cabrón, asesino, ladrón, violador Tú vas a tener ese título Para todo el que conozca a tu padre, ¿sabes? El árbol frondoso El árbol El árbol frondoso Una manzana del tamaño de cana No, es alta, en verdad Ahora se... mira Se ha pegado mucho tiempo Dos juegos de rollo No se... Tienen la misma textura Y no sé cómo... ¿Qué? ¿Qué? A una ladrona le vas a robar Madre mía Investigando los mismos portales de luz Por los que ella por ejemplo apareció Hostia que la protagonista existe Ella belisca se llama la actriz A la que le dieron foro Ella, ella, ella Ella belisca, aquí está Ella belisca actriz Si, es mona, es joven Si, si Oficialmente es ella Siempre me gusta Saber un poco del juego Fuera de él Que curioso De momento parece que no me dejan Usar poderes aquí porque si no sería como ¿Esa es ella? ¿Son ellos, tus viejos? O sea, el mundo era Próspero, lleno de vida La gente vivía normal Como si De una tierra media O pasado Se trata normal Pero bueno Algo mágico pasó Y yo creo que la culpa realmente No sé Puede ser que la tengan Las tres reinas O las tres Poderosas Una de ellas Cuidado con las palabras Van a confundir Para que te pregunto ¿Cómo estás? Y tú dices De puta madre Se piensa que la has insultado a ella O sea, sí Ten cuidado No creo que coja nada Si vamos a dormir directamente Hostia Ahora sí parezco De la zona ¿No? De Atia El sistema de equipo ¿No? Tengo la garganta Ya vuelvo Por equipo se entiende Toda una serie de objetos Se extiende Se entiende Madre mía Las horas, tío Yo que pensaba jugar esta Antes jugo más temprano Pero estaba editando Y voy a beber agua Porque tengo una voz ronca Yupi Yupi yeye Ya he vuelto Vale Por equipo se entiende Toda una serie de objetos Que puedes ponerse frames Para mejorar sus habilidades Y estadísticas Puedes cambiar de equipo En el apartado equipo Del menú principal Asegurate de comprobar El efecto Que producirá Cualquier equipo Al que le eches El guante Hay grandes diferencias Ahora sí parece De los nuestros Son súper cómodas Obviamente Guau Me dio un mapa Vale La aventura de Frey Los hallazgos De su padre Poco vida Poco vida En el pueblo Las manzanas Vamos No he visto ninguna mosca Todavía Por ahí Comiéndose la mierda Por la puta cara Por la puta cara Por la puta cara Nadie se lo toma en serio Hasta que lo tira ella Vale Modo de juego La parta De pronto te sientes Muy protegida Esto es Esto no que haya ocurrido Simplemente psicológico O sea Es decir Te da suerte Vas a tener un buen día Y te lo metes en la cabeza Y prácticamente Como que lo creas Pero eso es importante Levantarte por las mañanas Muchas veces Y decir Hoy va a ser un buen día Me alegro de estar vivo De tener trabajo De Gracias 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 A tu dios O a quien te sale de los cojones ¿Qué vende? Es un juego de rol Así que Seguro que oyes muchas cosas Desde luego Tarde o temprano Me acabo enterando De todo lo que Cuece en esta ciudad Me está hablando con la mente Porque no está abriendo la puta boca Vale Le pregunto por el gremio De los Conocentes De lejos Parecía otra persona ¿Sabes? Si no se ve realismo En el mordisco Toma la sala es más grande Que mi vida Vale No venga Escapacito Si no se ve muy bien No venga No venga Si no lo venga Escapacito Gracias.